C9 a las 9 es auspiciado por Construí tu casa propia con Ueno Bank. Siguen las diligencias en torno al mega asalto a un camión transportador registrado en Caacupil la semana pasada. Las investigaciones apuntan a la implicancia de uniformados. Esta mañana en Villa Aliza allanaron la casa de un policía. Un menor de 14 años fue arrollado por una camioneta en Capetá. El vehículo se encontraba estacionado debido a desperfectos mecánicos cuando en un momento dado cayó por una bajada. Ahora el adolescente está internado en grave estado. Dos agentes de policía, cada uno al mando de su vehículo, protagonizaron un accidente sobre la ruta PI-01 en Yaguarón. Uno de ellos falleció mientras otro fue derivado al hospital y tiene custodia policial, ya que dio positivo al alcotés. Francia presentó este fin de semana un nuevo gobierno, dominado por conservadores y centristas en medio de la fuerte división política. Para expresar su malestar y frustración, los franceses salieron a las calles. 9 con 4 de esta hermosa mañana de lunes 23 de septiembre del 2024. Lunes, nada de Tomapucú, nada de Tomamocoy. Buen día, hola Marce, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo te va? Nada de esto va. No, mentira, eso iba a quedar ahí, ¿verdad? Vamos a la ronda de Teneré con los muchachos. Sí, 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 por favor. Bueno, arranque de semana, el primer lunes de la primavera y qué primavera guión verano es que tenemos mucho calor ya, María, de entrada. Mucho calor realmente y eso nos va a acompañar aparentemente estos últimos días ya de septiembre y también lo que viene de octubre con lluvia. Exactamente, va a ser así la situación, la tricolor bandera de fondo, la polca impaltable para que vos, que estás más allá de las fronteras, que estés a través de internet, puedas sentirte cada vez más cerca de nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Exacto, esa es la idea de hacer esta apertura con música paraguaya, con la tricolor y que ustedes puedan disfrutar también con nosotros del otro lado enviando mensajitos al 0985-300109. Exactamente, la alegría de hacia este lado, pero también hay temas muy, pero muy delicados que vamos a ir tocando con ustedes, así es que no se vayan. Primero, lo primero, el clima. El clima, vamos a convertir ya los datos que nos marca la dirección de meteorología, porque bien decía Marce, 30 grados, pero afuera se siente bastante ya con la puesta, con la salida, digo bien, del sol. A ver, 30 grados y 32 es la sensación térmica. En el transcurso de esta mañana estamos ahí nomás ya con 32, para la tarde una mínima de 33 con máxima de 36, la humedad 53% y para la noche una mínima de 28 con máxima de 31 grados. El viento sopla a 26 kilómetros por hora noreste. Vamos al extendido también a ver para mañana martes, que tenemos una mínima de 25 con máxima ya de 37 grados. Para el miércoles, una mínima de 25 con máxima de 35. Ojo que el jueves se viene la lluvia con mínima de 18 y máxima de 21. Y ya para el viernes, para ir despidiendo septiembre, una mínima de 16 con máxima de 23 grados. Vamos a hablar de platita, señora, señor. ¿Cómo amanece el mercado cambiario? Peña Tendekena. El dólar lo que está imparable, imparable sí, como cuando la situación económica ya no tiene más pausa. El dólar amanece así. En compra, 7.650 guaraníes. En la venta, 7.730. Superamos ya la barrera de los 7.700. Entonces, momento del euro. ¿Cómo está esto, Rafa, con la canción de fondo? En compra, 8.450. En la venta, 8.800. Peso argentino, solo 5 guaraníes en la compra. En la venta, 6 guaraníes. Y cerramos con datos del Real, ¿sí? En compra, 1.380 guaraníes. En la venta, 1.440 guaraníes. 9.7 ya de esta mañana vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López, porque esto ya te adelantábamos en uno de nuestros cuadros. Contanos más, Mariano, por favor. Hola, Amalia, ¿qué tal? El saludo para ustedes, para los televidentes. Estamos en sede del Ministerio de la Defensa Pública aquí en Lambaré, una de las oficinas muy importantes que se tiene hecha aquí en zona de Gran Asunción. Y notarán ustedes el trabajo que se está realizando. Además de funcionarios, también hay despliegue de personal policial porque ingresaron. Se habla de destrozos, aparentemente hurtos. Están todavía ellos verificando qué hay, qué no hay, qué se puede haber tocado. Estoy con Claudia Vázquez, ella es la coordinadora de esta sede de la Defensoría. Bueno, doctora, disculparon por la molestia. Sé que están a full, como se dice. Pero, ¿qué pasó? ¿Hoy amanecen con esta noticia? Sí, buenos días. Saludos a toda tu audiencia. Sí, lastimosamente hoy fuimos objeto del ataque de unos ladrones, ¿verdad? Porque se llevaron varias cuestiones y también destrozos hubo por parte de varias oficinas, en varias oficinas, ¿verdad? Las que fueron más afectadas fueron las oficinas de niñez, ¿verdad? Y también de mediación y las técnicas, las oficinas de las técnicas, ¿verdad? Donde están las médicas, las psicólogas, las asistentes sociales, ¿verdad? Se robó una notebook, se llevaron cables, también se hicieron varios destrozos para ingreso, ¿verdad? Se rompieron las puertas, se forzaron. ¿En cuanto a documentos? Todavía no tenemos el levantamiento de datos sobre eso. Estamos revisando uno por uno. Cada unidad está haciendo lo suyo, ¿verdad? En especial las unidades de niñez y adolescencia, donde están los documentos más delicados, ¿verdad? En este momento, porque fueron las oficinas que se ingresaron, ¿verdad? ¿Cómo ingresaron, doctora Zadigo? Forzaron las puertas, rompieron. Son varias cuestiones ahí, también los cables se cortaron y así, ingresos forzados. ¿Dónde podemos mover acá? Ya tenemos una parte donde... Sí, sí, claro que sí. Para ver nomás, para que también la gente pueda entender, porque esta sede, Amalia, compañeros televidentes, está aquí sobre la avenida Perón y está rodeada por viviendas particulares. Entonces, hay varios predios blindantes, ¿verdad? Que serían los que se utilizaron para poder ingresar y justamente ahí ya con imagen de David Cantero, van a ver ustedes cómo están estas puertas forzadas por la parte de abajo. Y de esa manera es que forzaron, podemos decir que palanquearon, empujaron y desde abajo se da el ingreso, por así decirlo, doctora. Así es, posiblemente tienen esos elementos para palanquear y para forzar, gente muy ducta en el tema ahora. Y realmente estamos con varios destrozos que se tienen que poner en forma nuevamente para la atención al público. Perdón, pero ya que no conocemos demasiado así por dentro. ¿Esta oficina, por ejemplo, que hay sillas infantiles? Sí, esta oficina es... Entonces, vienen los padres con los chicos, generalmente es así. Más todavía para la parte de niñez, ¿verdad? Para la mediación de niñez. Entonces, mientras los padres están hablando, se le dejan una de las oficinas con las mesitas, los juegos. Vienen la psicóloga también a atenderle y para que los padres puedan hablar con los mediadores. ¿Hasta ahora una computadora es la que...? Una notebook, sí. Una notebook es la que tenemos conocimiento de que se lleva. ¿Imágenes de circuitos cerrados? No tenemos. Solamente los vecinos en sus casas tienen. La sede no. ¿Ya la policía está en ese recorrido? La policía está con eso y también está la gente criminalística haciendo lo suyo, sí. ¿Durante la noche madrugada hay acá guardia personal? Ahora mismo estamos sin sereno. Así es. Gracias, doctora. Gracias. Claudia Vázquez, coordinadora de esta sede de la Defensoría. Y vos, Amalia, compañero, mirando acá el lugar, estamos en el patio trasero de esta oficina del Ministerio de la Defensa Pública. Y bueno, vamos a mirar un poco ahora el contexto, ¿verdad? Para entender dónde estamos situados, qué es lo que pudo haber pasado, porque uno ya puede ir sacando hipótesis de este lado. Una muralla muy alta. Sí, pueden ver ustedes, de hecho, está la muralla de la sede propiamente y pegado nomás está una estructura mucho más alta, por lo que por acá podemos notar por lo menos dificultad, ¿verdad? Sin embargo, cuando damos la vuelta al otro lado, allá tenemos también una muralla un poco más baja, que tiene el sistema este de alambre, ¿verdad? ¿No sabemos si está electrificado o no? La verdad que no. No, no, no tengo conocimiento de eso, no. Pero tiene el alambre, ¿verdad? Tiene las fugas, por lo menos eso, de ese lado. Pero en este sector, Amalia, voy a acercarme un poco, ahí creo que estaba, se rompió el caño ahí, doctora. Yo creo que se rompió al impulsarse para subir, o para bajar, o para darse la fuga. Ah, o sea, tipo escaló, como se dice por la... Claro, claro, se impulsó a partir de ahí posiblemente. Bueno, este entonces sería el sector, compañeros televidentes, según, como decíamos, la hipótesis, acá hablamos que hay tan investigación que se va a hacer, etcétera, pero desde los ladrillos que hemos en el piso, el caño que se rompió, que había utilizado la persona para posar el pie, para impulsarse y cruzar nuevamente la muralla, hace suponer que este es el sector por el cual ingresó una o varias personas. María, ¿no te copie bien del otro lado que hay, de ese lado? No tenemos. Hay una casa particular ahí. Una casa particular. ¿Y es la primera vez que ingresan así? Sí, es la primera vez que ingresan así. Así es, la primera vez que ingresan en esta sede. Así es. Bien, bien, Mariano, gracias, gracias por estos detalles. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Señoras y señores, estas imágenes nos remontan a años atrás, cuando la industria del secuestro empezaba a dar sus pasos firmes y letales en este nuevo milenio. Una vivienda ubicada en la ciudad de Ñembu, en el barrio Bocayaté, un nombre de mucho peso, un apellido de mucho peso, principalmente en el ambiente político en aquella ocasión, y unos meses de búsqueda incesante, hasta que lastimosamente se dio a Amalia lo que nadie quería que ocurra. Y todo fue, digamos, en la tardecita de un día de primavera. Un 21 de septiembre del 2004, donde la vida de esta joven tomaba un rumbo completamente inesperado. De pasar a ser la princesa de la casa, cuidada como una muñeca desde que estaba en el vientre de su madre, lastimosamente tuvo el peor final. Y un final que hoy por hoy no encuentra una justicia en un 100%. Hay una deuda enorme por parte del Estado con la familia de Cecilia Cuba. ¿Por qué? Porque después de esto se multiplicaron los secuestros. No hubo un basta y, por otro lado, por el final que tuvo esta joven. Y hoy queremos recordar esto con los protagonistas, también en parte, de esta historia que estuvieron acompañando desde ese minuto en el cual se encuentra ya el cuerpo de Cecilia en ese túnel, ahí en la casa de Ñembe. Era tan desconocido ese túnel que también traía consigo una pregunta de ¿Estará ella o no aquí? ¿Continuará con vida? No lo sabemos. Hoy en primera persona nos va a relatar quién estuvo en ese lugar. En aquel momento él tenía el rango de suboficial primero. Hoy, suboficial superior, Rufino Aníbal Cuellar. Bueno, suboficial, gracias, antes que nada, por estar acá en este lugar, por honrarnos con tu presencia. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Muchas gracias por la invitación. Y a la vez agradecerle también a todos, como se dice, y es un poco triste, pero es algo que hasta ahora no puedo creer. Lo que el trabajo hice y con los compañeros que tuvimos. Y era en aquel entonces, no me acuerdo si era el día o la fecha mismo, pero a las once y media yo estuve en el Buen Pastor, haciendo servicio. Sí. Y me fui para almorzar en mi unidad. Y justo cuando me iba a sentar, sonó la alarma que hay un, que llamaban de base 3 para acudir a ese lugar, urgente. ¿Tu unidad era en Beluevo? No, no, mi unidad era en Sajonia. Sajonia. Sí, sí. En esa época era la agrupación en Belos. Sí. Ahora es departamento. Sí. Y entonces le acompañé en ese tiempo al comisario, mi barca de Beque, que era mi compañero de, que estábamos ahí, que era director. Y nos fuimos. Estábamos entre 3, 4, era con un chofer. Sí. Y nos fuimos a Niembro. Sí. Y llegamos ahí. ¿Ustedes no sabían todavía qué había en ese momento? No, nosotros no sabían nada. Solamente es para un trabajo que era, que nos llamó, que tiene que ser bombero a la policía. Sí. No podía ser voluntario, porque tenía que ser policía, los procedimientos que tenía que ser en ese momento. Según la fecha 16 de febrero del 2005. Así mismo. Llegamos ahí, al llegar, la gente, había como si fuera, que estaba en un, cada cupé, como se dice la gente. ¿Qué está pasando en el este? 10. Llegamos ahí, nosotros, dijimos, nos dijo el jefe que, con tranquilidad, vamos a entrar, vamos a ver qué pasa, y hacemos el procedimiento como corresponde. Y llegamos ahí, agarramos nuestras palas, porque tenía el pico, y entramos. Sí. Y nos encontramos a los ministros, estaba el presidente de la república, en la que entonces estaba la señora Usinki, y ya estaban todos ellos. O sea, que ellas sospechaban que era ella. Y más o menos había una sospecha. O sea, nosotros sabíamos nada, bueno. Pero, entramos en ese lugar, en esa casa, y nos dio la coordenada al otro jefe, que en ese tiempo era el jefe de Catebeque, comisario principal. Y nos dijo que hay un lugar que tenemos que irnos ahí y ir a ver, porque había una pieza donde estaba ella, en ese tiempo, a lo mejor todo el tiempo estaba ahí ella. Sí. Porque estaba todo empapelado de papel, bolsa de basura, que se abría y se ponía todo por el techo completo, así, todo. La afinada, como se dice acá, Cecilia Cuba, ella no sabía si era de día, de noche, ella gritaba. ¿En la plena oscuridad estaba? En la plena oscuridad. He visto que encontrábamos un colchón, una silla, un ventilador de pie, y agua, jugo, y unos cuantos remedios, eso para que pueda tranquilizar a la persona y pueda hacerle dormir. Y al lado había una piecita que se hizo, tipo, para la cocina, algo de estilo, pero estaba recién terminado, así, lecherado. Y tenía un agujero, al llegar nosotros ya, como nos dijo ya los que estaban investigando ahí, que hay un agujero ahí, cosa así que solamente se hizo, se puso una terciada en la boca, se llevamos a entrar. Y encima se puso una lecherada de cemento. Ese se seca y después se rompe. ¿Peneiniera? ¿Peneiniera? Finito. Finito. Y abrimos esa parte y vimos el túnel ese, tipo una zeta, ya me acuerdo. Sí. Y nos dijo el comando de nuestro cuerpo también, que es bombero, nos dijo que vamos a bajar, vamos a verificar. ¿Cómo agachado? ¿Cómo entraron en ese túnel? La altura, me acuerdo, más o menos tenía dos metros de altura, ese para bajar, no tenía nada para bajar, pero ellos en la edición, todo el día cuando hicieron la acuación. Dos metros de altura, me acuerdo bien que dos metros y después se iba así un metro, casi dos metros, así oye. Y después, ahí se va, ahí se va, tipo una escalera ahí. Pero había, había una escalerita o algo. No, pero ese te va otro nomás. De la arena mismo. De la arena mismo que se hizo. Y nos bajamos ahí, no había nada. Pero había luces, esos focos, antes así que se ponían. Los amarillos. Los amarillos. Y no había nada de olor, cosas así tampoco. Sí. Y pensamos con los jefes y eso, que es lo que vamos a hacer, no hay poema de bebé, me dijo. Ahí te voy a interrumpir. ¿Usted entraron con algún equipo de oxígeno o algo o se podía respirar bien? Se podía respirar bien, pero un ratito, no mucho tiempo, pero para verificaciones normales. Claro, claro. Y después recién se trajo el equipo para, pues bueno, no había aguantado después. Claro, claro. Bueno, y eso era a las once y media, doce menos cuarto, llegamos ahí, ¿verdad? Y de ese momento, hasta las tres, tres y media, no encontrábamos nada. Pero el vacío estaba ahí adentro, así. A veces era esa pieza tres por dos, más o menos. El, el, ¿cómo se dice en guaraní, tatacuá, cómo se dice? ¿Tatacuá, sí, el horno? El horno. Tres por dos, más o menos, el día. Sí. Y no había nada. Y hasta tres y media, nosotros le dijimos, yo me acabé mal acostado, cosas así, para que podamos entrar más gente, así. Y no había nada ahí. Ya la gente estaban así. Sí. Todo el mundo. Impaciente ya. Y yo salí, me acuerdo bien, al salir de ahí, le dije al Kevin, bueno, el Kevin, vamos a salir un ratito, vamos a descansar y vamos a continuar, vamos a ver qué hacemos. Bueno, él salió primero, después salió mi compañero, y yo salí detrás. Entonces, subimos, puso una escalera nosotros, y al salir, ellos, yo también estaba, ellos, estaban, la ventana me acuerdo, viene el Presidente de la República, me acuerdo, entonces, y estaba Mirta Gucingui con su marido. Sí. Y me dijo a mí, mi hija está ahí, me dijo, no sé, no sé todavía, señora, no hay nada de vivir. Muy impresionante, él, la presión, dijo que ahí estaba ahí, yo, no sabía, no, porque no había nada todavía. Sí. Después salimos y después empezamos a entrar. ¿Qué es la esperanza de que ustedes encuentren algo ya? ¿Qué te decía tu corazón, suboficial? Yo ahí mismo, antes de irme con los compañeros ahí, parecía que alguien me decía, acá estoy. Muy barba. Porque nosotros no íbamos a dejar, ya a lo mejor a cuatro, cuatro y media, ya era, ya hay tres, cuatro horas, ya era mucho. Y yo, por ejemplo, con mi compañero hicimos todo, aparte de la pared, eso, echamos todas las cosas donde están los focos, todo, pero no hay nada de olor, no hay nada. Y después, así como le estaba diciendo, me decía que alguien me tiraba, acá estoy, o alguien vení, por favor, algo así, intuís. Y retrocedí yo y le dije al jefe, vamos a probar otra vez. Y vinimos otra vez. Y estaba uno de mis compañeros que es, ahora es Udander, no está, Inés Fernández, él también está conmigo. Y yo le dije, vamos a probar el piso acá, le dije. Estaba duro el piso, era de piso normal, pues es arena roja, pero duro. Sí, sí. Duro era. Había sido que ellos hicieron como un cajón, como el molde de un cajón. El molde de un cajón. Así. Largo y ancho. Largo y ancho, para que pueda meterle a la chica, a la silla latinaje. Qué barba. Y yo, por ejemplo, para leer con la pala, nosotros con el pico, y yo, más profundo, parece que más blando, pues no se olía en nada. Después, al tercero, le dije al jefe, acá hay medio blando, le dije. Me dijo, vamos a continuar, vamos a ir tranquilidad, con tranquilidad. Bueno, hicimos así, después yo al, al echar más o menos, estaba más o menos 80, 50 centímetros de ahí del piso. Ya de cavar. Sí, estaba ahí en el piso, y cuando estaba por llegar, a lo mejor, era ya más blando. Y ahí, al acabar con mis balas, alcé, me hace duro, alcé así. Y ahí yo le agarré esta parte, había sido, la remera y el vasqueo. Y ahí yo levanté. Ella estaba cubierta de arena, nada más. Ahí te voy a explicar. Al hacer ese, el olor impresionante. Sí. Qué barro. Y le dije al jefe, no, no vamos a poder aguantar, vamos a salir, vamos a, no sabemos qué decir, ratón o algo, lo he sido, algo que está ahí. No, era todavía Cecilia. No, era todavía. Y después salimos y le comunicamos a los fiscales de la torre, creo, en este tiempo era. Sí. Estaban algunos que estaban ahí con ellos también. Y nos dijo el forense también, me acuerdo el, que ahora está también el señor. El Emir. El Emir. Y ahí ellos hablaron todo y nos dijo a nosotros, vamos a hacer con tranquilidad. Vamos, hagan a nosotros un trabajo con tranquilidad. Bueno, vinimos otra vez, vinimos otra vez porque necesitamos oxígeno, le dije, porque era impresionante el olor. No me podía entrar ni cinco o diez minutos ahí, nada. Ni un minuto. Sí. Inamantable. Y ahí me dijo, me quiso agarrar la señora, me acuerdo de estar en la ventana. Y le dije, sí, me dije, eso es lo que te da más porque. Impresiona. Claro. Sí, pues era algo, yo no sabía todavía. Después entramos y ahí verificamos que había, que ahí, que murió ahí. Y acabamos más, prestamos todos los, como se dice, por encima de otro protetor, oxígeno. Y continuamos con nuestro trabajo y con el guante, todo protetor, como se dice, y agarré. Así agarré y estiré el acá de este. Sí, claro. Un poquito. Ese para hacer un estudio afuera, tenía que hacer un estudio rápido ahí, en la afuera tenían todo. Y agarré esa parte y el olor impresionante, como se dice, hay que aguantar. Todo hay que poner a mano porque ya estamos ya en el fuego, como se dice. Y agarré ese y llevamos ya, y había uno para hacer un estudio así afuera. Pero la gente que estaba en la ventana ya escorrió en todo porque el olor es impresionante ya. La gente se dice, sí. Y ahí ya hicieron todo, ya sabíamos que ella es mía. Entonces con tranquilidad vamos a agarrar más para cargar la bolsa negra. Y venimos otra vez, hicimos los trabajos, cosas así. O sea que ya estaba entera ella. No, estaba entera, pero te comento cómo es. Bueno, empezamos con nuestro compañero y eso va a acabar. Y al limpiar todo, ella, esta parte, parecía que es normal, pero ya estaba todo... Cuando vos te morís de hinchaco es después de perder, tenemos otro líquido. Sí, 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 sí. Y esta parte era impresionante, estaba todo bien, cosas así. Estaba siempre ella con su remera así, que salió en el video, cosas así. Sí, era el vasquero. Pero ella estaba así, acá en la mano, su pie y su boca con la cinta. Porque nosotros encontramos esa pastilla para hacer dormir a la persona, se tranquilizan de eso. Le hacían su grande edad y le pusieron así para... Le metieron dormida prácticamente. Le metieron dormida y cuando le pusieron forma así, como se fue en el cajón, como hablamos, pusieron cal hidratada, cal hidratada y pusieron todo esto encima de ella. Y encima de ella hicieron una lechera de cemento. Y encima de ella, la arena roja, como se dice en el guaranido y pues está. Está muy bien. Y esa le hicieron pisos de alto y todo así. Por eso es que no tenía siquiera olor. Por eso no tenía el olor. Ahí era el... Sellada estaba. Sellada estaba ahí. Y había por la pareja algunos elementos explosivos. Yo le dije a aquella isla, yo se me acuerdo al jefe que él también... Tenemos suerte porque este estaba todo inamitado. El lugar. El lugar. Esa es la Navidad, solamente quisieron explotar y viene la... ¿Quién va a encontrar más? ¿Por qué explotó? Decían, pensábamos nosotros ya. Y ahí pasó todo eso y ya se le comunicó. Ya era su mamá que estaba ahí afuera porque el olor es impresionante. Hay que cargar con cuidado. Trajeron las bolsas y con la viola ya tiramos así. Nosotros agarramos, metimos todo y de a poco estiramos y sacamos así. Y para llevarla morir. ¿La primera vez que te tocaba vivir algo así? La primera vez. Sinceramente, tener, tener un corazón. No se dice porque pesa mucho. ¿Y qué sentís hoy cuando nos haces este relato? ¿Te emociona? ¿Te entristece? ¿Qué te da? Siempre me acuerdo de ella. Yo en aquel tiempo me iba cuatro o cinco veces en la capilla. Sí. Allá en Yenbu. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando haces la oficina? Y treinta y... Treinta. Treinta años. Pero tengo cinco años. ¿Y después? ¿Tenías hijos? ¿Tenías hijos? Sí. Sí. ¿Cómo llegaste a tu casa después de eso? Y vos sabés, no todo el mundo. Había... Antes de esa época no había los whatsapp todavía, nada. Sí. Él llamaba, en línea baja. Sí. Y todo me necesitaba. Algunos compañeros, amigos, amistad. Y hasta nuestro país y todo, me enviamos mensajes. Y me necesitaba. Siempre se acuerda. Ahora, el día especial, como se dice ayer, eso 20 años. 20 años. ¿Te apareció en algún momento en sueño o algo? No, nada. No. No. Eso no. Yo digo que me dio suerte, ahora que tengo 27 años, 7 meses de antigüedad. Me faltan dos, tres años ya. ¿Fuera a jubilar? Sí. Y me dio esa... Ese camino bueno para mí. Siempre... Lo bueno. Nada más, lo que así. Pero siempre la gente... Donde me ven, a veces a los chicos en la escuela o cualquier lado me dicen. ¿Vos vayas a casa? ¿Vos vayas a casa? ¿Vos vayas? ¿En la cancha mismo? Mira. Me acuerdo de vos cuando salí la foto. ¿Qué pucha? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? ¿Quién? Sí. No. No, tranquilo. No sé. Me dio una fuerza, una fe muy grande a lo mejor. ¿Y qué cambió en cuanto a lo que es tu día a día a partir de ese momento? ¿Te recomendás a ella? ¿Tenés ciertos cuidados? Y... Yo digo que ella me da una bendición. Porque esa chica murió tipo oficial. O sea, yo digo ahí porque le dieron de tomar el remedio, ese que es la pastilla, y le metieron ahí. Y le ataron. Y ella cuando se despistuña, encuentra ya todo encima. Ese, pero no hay aire. Y ahí. Qué notable. Al recorrer a esa casa, Amalia, es realmente terrorífica toda la historia. Y si hablamos de la actualidad, esta vivienda está a punto de pasar a mano del Estado, algo que evidentemente nunca nadie pensó. Porque cuando hablábamos, Amalia, en aquel tiempo de esa situación, pensábamos que Cecilia estaba en el interior del país, que estaba incluso en el exterior. Sin embargo, estaba acá en Central, tan cerquita de todo. Estaba tan cerca de todo. Y los vecinos que veían muchas cosas, pero ni se imaginaron que era posiblemente Cecilia. Habían movimientos sospechosos en la casa, pero jamás seguramente pensaron que pudo haber sido algo así. Y hay una deuda, decía yo ya al arranque, enorme todavía con respecto a los secuestros. Nosotros actualmente tenemos tres personas que continúan privadas de su libertad, que esas familias están esperando. Y que todos los paraguayos, por supuesto, también merecemos una respuesta de qué pasó con ellos. Porque al final todos estamos expuestos ante este tipo de situaciones. Exactamente, oficial. Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu relato y evidentemente agradeciendo el trabajo que hiciste. Porque imaginamos dominar la situación de lo que era la tarea en sí y el punto de vista emocional con la familia habrá sido muy difícil. Así es que felicidades de vuelta por ese triste trabajo que tuviste que hacer. Por lo hiciste con todo el profesionalismo y gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación también y enviar un saludo a los televidentes, como se dice, a los amigos, primos, parientes, vecinos, camaradas y a mi otro jefe también que es el Departamento de Bomberos, el señor, mi padre, Gustavo Cano y mi compañero que está en él también. Y, como se dice, estamos ahí. A las órdenes. Íbamos compartiendo también la fotografía. Ahí los compañeros de producción tenían al suboficial que nombraba a Fernández, ya con la señora Mirta Agusinji, en aquel momento en el cual lastimosamente se dio, ahí está, ahí está la fotografía, donde lastimosamente pasaba esto con Cecilia. Con esta imagen vamos a una breve pausa. Ya venimos en minutos. Ustedes lo van a recordar a él, a Juan Villalba, el exdirector de la PMT. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con él? Ustedes recordarán que él estaba imputado por violencia intrafamiliar, incluso estuvo en prisión, después volvió a quedar en libertad, bueno, y así, ida y vuelta. Lo cierto es que el Tribunal de Apelación Adolescente revocó la resolución del juez Osmar Legal que ordenó la prisión preventiva. Y él va a volver a quedar en libertad. Recordemos que Villalba fue denunciado, como les decía, por su esposa en el departamento que ellos comparten. Supuestamente se dieron estos hechos de violencia el 5 de diciembre del 2023. De ahí por este, a Melicia, las Flores Amarillas, la sábado, pues, Arecuri y Santiago Peña. ¿Por qué? Estaban en un, sí, alto en el centro de Asunción. Subió al escenario, ¿cuál? Rockstar. Y vean ustedes el recibimiento de la gente. A ver. ¡Fuera! 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 ¡Viva el Chuta! ¡Viva el Chuta! ¡Viva el Chuta! También, evidentemente, Amalia, queda mucho, mucho, mucho por hacer por los jóvenes. Ellos están acaparando lo que significa hoy nuestro bono demográfico. Eso, y agregar nomás algo, porque la gente, pues, iba comentando también cómo marcaba Marce y decían, encima se van a algo que el presidente organizó. Gente, vamos, nada. Estos festivales, conciertos, todo lo que se hace, sea en la zona de Palacio Costanera, en cualquier lugar que se haga, pagamos todos nosotros. Todos estamos pagando con nuestros impuestos. No, es que él agarró de su bolsillo de ese sueldo que recibe mensualmente y le paga a los cachiporro, a todos los artistas que se van. No, eso sale de tu bolsillo y del mío. Anda a disfrutar tranquilo, amigo y amiga querida, de estos festivales. Ahora, una cuestión, su asesor o asesora o asesores, le habrán dicho, presidente, ¿te conviene a vos subirte al escenario? Dale adelante. Es que él siempre se sube, Marce. Él siempre se sube y se sube con su esposa. Pero es la primera vez que se da realmente una situación así. Una reacción así. Una reacción así. Y si vos te das cuenta por los videos, claramente no son videos montados. Claro, por eso digo... Se escuchó y se escuchó bien fuerte y lo que él alcanzó a compartir en sus cuentas fueron fotos. Ahora, ¿qué necesidad tiene de hacer esto? No lo sé. Otra justamente eso midiendo. Viste que vos tenés que hacer tipo un testeo. Sí. De saber... De tu nivel de popularidad. Claro, ¿conviene o no conviene? Ahora, ¿me juego o no me juego? ¿Me presto o no me presto? Pero estar luego ahí, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Y no sé, la verdad. Si es que esto fue lo que ocurrió. Ahora, ¿le preocupa o no la reacción de la gente? Es otra cuestión a analizar también. Hay que ver. Creo que le haya dejado... Hay que ver. Ahora, a los asesores, lo que yo sí soy, él le daría un estirón de oreja. Porque si ya estaban palpando más o menos lo que estaba pasando, le hubieran dicho, presidente, mejor no más que no. Ya marcaste presencia y bueno, no te queremos exponer de última, ¿verdad? Exactamente. Esa es la situación que se presenta. Bueno, ya en instantes vamos a retomar este caso porque tenemos que seguir hablando de lo que ocurría un día como hoy, pero hace ya 20 años. En realidad, un 21 de septiembre del año 2004. El trabajo del Ministerio Público fue clave después para la investigación de lo ocurrido, Amalia. Y es por eso que vamos a establecer ya contacto con la doctora Sandra Quiñones, que gentilmente atiende para también rememorar un poquito con nosotros esta historia. Doctora, qué gusto recibirte aquí. Amalia y Marcelo te saludan. Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Amalia, Marcelo, para la teleaudiencia del C9N. Y bueno, realmente un 21 de septiembre del 2004 es fatídico lo que sería un hermoso día de la primavera para la República del Paraguay. Que fue un día triste, fatídico. Llevaban al cautiverio nada menos que a una joven que también se prestaba ese día para festejar el Día de la Juventud, pero a las 18 y 30 aproximadamente iba al cautiverio en manos de los asesinos del hoy autodenominado EPP. Doctora, recién compartíamos una entrevista con el suboficial de los bomberos que en ese momento le tocó ingresar abajo. Fue el que encontró el cuerpo en compañía de otros compañeros y decía él aquella presión también que sentía por la mamá, por el papá y por las autoridades que estaban ahí a pleno en esa vivienda de Ñenbu. ¿Vos sentiste también igualmente siendo autoridad esa misma presión? Realmente tenemos que poner que el caso Cecilia, el secuestro en sí es 21 de septiembre del 2004 y el día hallazgo es el 16 de febrero del 2005. Sí. Entonces, o sea, el día hallazgo de la muerte de ella, del cuerpo de ella, ¿verdad? Y tal cual lo ha expresado como usted me lo está diciendo, porque no pude seguir, la presión, no solamente la presión de todo, era la presión de todo un país encontrarla Cecilia. Sí. Encontrarla viva, ¿verdad? Y la familia lógico, ¿verdad? Yo tuve mucho contacto con la familia, tanto con los padres, con la hermana, con los primos, ¿verdad? Y realmente era un día a día de qué pasó, qué avance tenemos, especialmente cuando ya ellos habían pagado los 300 mil dólares exigidos en ese momento por los captores y la respuesta fue nula. Entonces, sí se sentía una presión, pero de todo un país, aparte de las autoridades que exigían resultados, ¿verdad? Pero el país exigía, el país quería verlo libre a Cecilia. El país quería un resultado en relación a lo que ocurrió y qué estaba ocurriendo con Cecilia. Y si vamos a ir por ese día, del día 16 de febrero del 2005, donde ella se la encuentra, bueno, fue realmente un día de mucho desconcierto también. Bien, ¿por qué te digo? El grupo que ingresábamos a la casa de Cecilia, que yo estaba al frente, entrábamos simplemente a buscar un piso. Nosotros entrábamos a buscar un piso, no un cuerpo. Ya a todo el equipo que posteriormente entró al sótano, al túnel, ¿verdad? Se lo convoca después. Nosotros entramos a buscar un piso que era parte de la investigación del famoso video de la práctica del secuestro. Si es que tenés eso, puedes ver que en el video de la práctica del secuestro, detrás de eso vas a ver unas maquinarias de gimnasia y todo eso. Bueno, es los primeros elementos que se encontró. Yo te estoy haciendo un resumen del resumen del resumen, porque si no, tendríamos que sentarnos todo un día, ¿verdad? Para que yo te cuente desde el día uno y cómo se entró en la casa, cómo se llegó. Porque todos dicen, entraron a buscar el cuerpo de Cecilia. No, yo a 20 años de todo este acontecimiento, te sigo sosteniendo lo mismo. Entramos a buscar un piso porque teníamos la causa del video. Claro. Del video de la práctica del secuestro. Sí, doctora, ese video, perdón que te interrumpa, ese video donde se veía justamente ya a todas las personas involucradas en ese caso, simulando justamente, parecía un juego primeramente. Luego se percataron los investigadores de que realmente era la simulación de un secuestro. Era cómo alzarla a Cecilia del vehículo cerca de su casa allá en la zona de la Una Grande y cómo llevarla hasta otro punto. Doctora, al arranque decías vos del entonces o del hoy Ejército del Pueblo Paraguayo, doctora, no quiero ser muy duro, pero no sé si compartís, ¿qué lección se aprendió de hace 20 años a hoy? Porque tres familias siguen esperando a sus seres queridos coincidentemente en manos de este mismo grupo. ¿Hay mucho por hacer todavía para erradicar la industria del secuestro tan lucrativa en Paraguay? Bueno, es la lección que creo las autoridades aprendieron, porque vamos a remontarnos al 2001, el secuestro de María Díaz de Bernardi, cuando nosotros, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público y la misma familia, el mismo ingeniero Antonio de Bernardi, ya advertía a las autoridades de ese momento que se iniciaba una industria del secuestro en Paraguay. Y nosotros sabíamos, dentro de una investigación, no podés contar todo. Entonces, lo poco que podíamos, íbamos advirtiendo también la presencia del crimen transnacional. Pero, ¿qué pasaba en ese momento? Prácticamente, estos están locos. Estos están locos. O sea, la policía, la fiscalía, la familia, el ingeniero de Bernardi están locos para decir eso. Pasan unos años y se produce, pero dentro de ese, del 2001 al 2000, a los pocos meses, intentan otro secuestro que voy a odiar el nombre de la persona, ¿verdad? Que también, gracias a la expertise en el manejo de sus vehículos, pudo zafarse de un secuestro. Entonces, se produce, bueno, tuvimos otros acontecimientos llamativos también, y viene en el 2004 el secuestro de Cecilia. Con el secuestro de Cecilia, ¿qué es lo que ocurre? Le volvemos, le ocurre que el crimen organizado transnacional, con las FARC al frente, logra posicionarse y logra ya ser, este, una parte, porque las FARC están, la gente de las FARC están procesadas en el caso de Cecilia. Vienen, envían sus emisarios, envían sus instructores, planean el secuestro, y vienen también a hacer una evaluación de cómo los que ellos llamaban en ese momento agricultores estaban para realizar el secuestro. Las autoridades no creían que el Paraguay podría realizarse el secuestro. No tenemos montaña, decían. Me acuerdo también de lo que me decían, no hay montaña, no hay, esto no hay, aquello. Ellos no necesitaban montaña, ellos decían que la montaña más grande que tenían era tener a la ciudadanía, ya sea por ideología, por miedo a las actuaciones de ellos, era contra ellos o sus familias. Entonces, creo que, ¿qué es lo que se aprendió? Se aprendió que se debe trabajar y que se debe trabajar en equipo, en conjunto, esa fortaleza. Es cierto, tenemos tres personas aún en cautiverio. Y ya han pasado varios años. Y no es que no se trabaje. Yo hoy le puedo decir y doy fe del trabajo que las Fuerzas de Tarea Conjunta están realizando. En su momento, lógico, todos protestaban, es un gasto innecesario, pero se necesitaba que las Fuerzas de Tarea Conjunta formar un equipo permanente en la zona. Porque esta es una organización que tiene una permanencia y tiene un conocimiento del lugar de donde ellos van a actuar. Ellos no es que entran en cualquier lugar. No es que vinieron a realizar un secuestro en la zona urbana y no conocían. Tenían perfectamente. Después de mucho, se pudo encontrar el lugar de cautiverio María Díaz de Bernardes. Luego, se pudo encontrar el lugar de cautiverio de Cecilia Cuba. Lastimosamente, a Ceci ya no lo pudimos ver regresar. Doctora, desde ya agradecemos muchísimo tu tiempo, estas palabras, para recordar este secuestro tan atroz que, como bien vos marcabas, no fue el primero en nuestro país, pero sí la fatalidad de la dureza con la cual actuaron con Cecilia nos duele hasta hoy día. Pasaron 20 años, pero igualmente la vamos a recordar siempre. Pasaron 20 años y yo les felicito que recuerden, porque hay jóvenes que ya no recuerdan este episodio en la historia de nuestro país. Y es importante, porque no debemos olvidar lo que ocurrió con María Díaz, lo que ocurrió con Cecilia, con Zavala, con Listron y con otros. No debemos olvidar todo esto, nuestros jóvenes que hoy tienen 20, 18, 19 años, ya no recuerdan, no tienen en su retina, en su memoria, lo que ocurrió. Por eso yo les felicito que recuerden este momento triste para todos, siendo investigadores. El lugar que ocupábamos en la sociedad en ese momento dolió muy, dolió fuerte. Lo de Cecilia queda, mira, yo cuando recuerdo, te juro, es para mí, y hoy ya no soy fiscal, entonces puedo decir lo que humanamente siento, ¿verdad? Se me enfrían las manos, se me riza la piel, porque vi lo que hicieron estos terroristas, estos animales con un ser humano como Cecilia. Y esa madre que besó ese cuerpo, es lo poco que pudimos entregarle a Mirta, a Raúl, a Silvia y a todos sus parientes. Es así, gracias doctora, muy amable por tu tiempo, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por recordarle siempre a Cecilia. Que estés bien, la doctora Sandra Quiñones conversando con nosotros acerca de este aniversario tan triste de Cecilia Cuba. Es una joven que tenía que estar viviendo otra primavera, posiblemente ya en rol de mamá, disfrutando de su familia, y que lastimosamente tuvo este final. Y que evidentemente también tuvo, lastimosamente, esto ya hablando en el ámbito privado, un efecto desmoronador para la familia. Que se desintegró de manera total también después ya, ese vínculo entre don Raúl, doña Mirta, Silvia. Una situación bastante complicada realmente, que evidentemente nadie espera, nadie espere que le toque nunca más. Así es que nosotros vamos a seguir hablando de este tema y otros tantos, Amalia, que están todavía en agenda. Hacemos una pausa cortita, señores, ya venimos. Desde este momento y hasta el final del programa, ya me acompaña la Tewes, Tewes. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Cómo está toda la hermosa teleaudiencia? Los chicos que están acá también, todos en sus casas. Qué gusto estar con ustedes, realmente me pone sumamente contenta. Así que ahora soy Marcela, hasta las 11. Se cambia un poco nomás Marcelo. Me encanta. Demasiado chuchera. No, y cuando me avisaron, que pucha, saqué todas las perchas pertinentes para estar a la altura. Así que bueno, contenta, empezando una semana más. Sí. Vemos 30 grados a las 10 de la mañana. Estamos ya arrancando lo que va a ser el verano paraguayo. Calorazo, me imagino. Sí. Bueno, este fin de semana, día de la primavera. ¿Qué tal pasó? ¿Qué feliz día de la primavera de la juventud? Feliz día de la primavera. ¿Feliz día de las casas o...? Juventud, sí. Hay espíritu. Hay espíritu, pero cada vez me cuestan mal las cosas. O sea, es la realidad. Qué gusto. Muchos eventos por las calles. Sí. Los eventos del centro estuvieron realmente bastante intensos. Muchas flores por todos lados. Pero lo que yo quiero saber, Amalia, es si te regalaron flores. Me regalaron flores el viernes ya, anticipadamente, la previa de primavera. Qué gusto. Sí. Pero flores coloridas, margaritas, bueno, girasol. Me regalaron. Ahora que está enrolada el girasol. Rosas rojas me regalaron a mí, porque a mí me gustan. Las clásicas rosas rojas. Yo soy teen rosa. Siempre. Teen classic. Sí. A mí particularmente me gustan más las... Lo diferente a las rosas. Pasa que yo me... Bueno, uno se da la florea y todo es rosa, rosa, rosa. Entonces, yo quiero las flores. ¿Y a vos te regalaron, te mandaron? Por supuesto que no. Siempre es Forever Alone. ¿En serio? ¿Cómo me gustó? O no sé si tiene algún retraso. No puede ser. Puede ser el efecto. Ah, lunes, hoy está en el canal, les mando. Estamos hablando. Alcando territorio. Por favor, avísenme que ahí los muchachos de arriba de la recepción, estacionamiento, etc. Bueno, yo no recibí flores, pero les quiero mostrar a alguien que sí recibió flores. A ver. En una situación bastante particular. Y qué gusto. Imagínense ustedes ir a un evento de fútbol, ir a ver el partido del Club de Tus Amores. Sí. ¿Qué te regalen flores? Ah, mira. Miren por la tarjeta. Cuando te vi, sentí algo por dentro. Eh. ¿Sí? Le preguntan a quién le vas a regalar estas flores. Vamos a escuchar un poco lo que le preguntaron. Y yo ya... A ver, no, no, no. ¿Para? ¿Qué dice? Eh... Una música leíco, mira. Sí. Así, QR, ahí ella busca y... ¿El de Spotify? Ah, mira un poco. Sí. Y qué, pero... Esa es la letra que es a tu novia para... Sí. ¿Qué pido va? Y yo ya... Dale, dale. Dale, dale. Encima, o sea, a ver, yo estoy encantada. Me encanta. Código QR para la música. Ese es nuevo para mí. Sí. Y son las flores eternas. ¿Qué quieren decir? Las flores eternas para la gente que no sabe. Les vamos a contar. Son las flores que están hechas de cinta bebé. Sí. Y en el medio tiene como... Brochet. Brochet. Sí. Sí. Del tequito ese. Brochet. Qué gusto. Sí. Qué gusto realmente. Bueno, va a tener un ramo... Pero ellos son bebés de cuatro años, tienen quince con suerte, ¿verdad? Niños con... Sí. Más mal me siento. Ay, Dios mío, ya le veo al día. Todavía. Si me están mirando. Señor, señorito joven. Tome que mis flores. Bueno, cuídense, cuídense sobre todo también. Quieranse mucho. Sí. Qué lindo detalle, realmente. Me mataba a mí ahí la mamá grabando. No sé si es la mamá de la nena o del nene, pero estaba ahí grabando ella full. Bueno, y todo esto, Malia, todos estos materiales tenemos muchísimo más. Hoy, obviamente, no se pierdan, digo bien, plantilla informativa. Pablo, de la suya, hizo yo otra vez muchísimos materiales. Súper lindos, la previa, también el partido de Olimpia ayer contra Borneo. Así que tenemos absolutamente todo a partir de las doces. Ya saben luego a qué, que se tiene que quedar acá. O sea, termina hace nueve a las nueve a las once, nos vamos al sur. Al sur. Después venimos otra vez. Vienen a la platea. Y se quedan. Así que, bueno, flores, todos tuvieron flores, falto yo nomás ya. Sí, hoy te va a llegar, Juli. Yo creo que hoy, después de esto, yo creo que te va a llegar. Y mejor si son esas. Ya le mandé ya el frente, ¿no? Hay otra opción. No, claro, y mejor si son así esas medio ternas. ¿Verdad? Justamente veí en internet que estaba, está de moda ahora. Es una cajita de vidrio que trae una flor, pero de verdad. Sí, una flor eterna. La flor eterna. En fin. Bueno, nos gustaría saber, la gente. Pasé allá en dirección. Ay, sí, ya le haces, Julio. ¿Qué es lo que pasa, señora? Bueno, recibieron sus flores amarillas. Queremos saber al WhatsApp, recordemos, 08-530-0109, porque toda la gente nos diga que les enviaron, que nos muestren. Claro. Por eso, yo no me voy a sentir absolutamente mal. Lo que voy a hacer es después rematar mi enojo por otro lado, obviamente. No sé si viste vos los memes. Pero yo vi uno que me mató, el de los Simpsons. ¿Viste? No, de los Simpsons. Y el Instagram en este momento, y eran toditas las flores amarillas. Ah, y Homero en el medio. Y todo, sí, siempre se hace ese meme. Sí, ¿verdad? Bueno. Yo soy Homero en este momento, Antonio. Bueno, vamos a ver si las flores llegan antes de las 11 de la mañana. 0-9-8-5-30-0-1-0-9. Breve pausa, ya venimos. El momento de esta situación tremenda que se daba en la ciudad de Capiatá, con un adolescente de 14 años. Él estaba saliendo, señora, de la catequesis. Y vean ustedes cómo este vehículo, que tuvo un desperfecto mecánico, bajeó y lo terminó atropellando y dejando atrapado contra la pared de esta capilla. Como les decía, pasaba en la ciudad de Capiatá. Él está en grave estado en el hospital del trauma. Los doctores le dijeron a la mamá que todo está en manos de Dios. Ha destrozado sus vasitos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Y todo depende de Dios que él salga vivo de esta cirugía. Eso es lo que me acaban de comentar recién los doctores que le recibieron a mi hijo. Lo único que le pido es una cadena de oración más que nada. Una cadena de oración porque yo creo y tengo fe que Dios todo lo puede. ¿Usted? Todavía yo no, pero mi marido y con mi hermano están tramitando el hecho. ¿Qué comisaría sería? La comisaría Kennedy sería que ellos estaban saliendo de la capilla, de su catequesis. Salieron con su amigo Julio. Julio se llama su amigo. Y cuando estaban sobre la vereda, el camión venía a alta velocidad. Entonces, mi hijo lo que hace es empujarle a su amigo para salvarle la vida, como él dice, ¿verdad? Como él le relató a su papá. Le salvó la vida a su amigo y él se llevó la peor parte. Se llevó la peor parte y totalmente destruido tiene de la cadera para abajo. Y ahí lo que bajeó impactó muy grande. Encima que se fue, impactó otra vez por la murallita que está de la escuela. Ahí se quedó el trancado, vamos a decirle. Y le tuvieron que auxiliar entre ellos. Y un señor, un papá, que hace catequesis familiar, es el que le llevó hasta el hospital de Acostañú. Y estamos en la lucha. Él está luchando y Dios quiera que le salve. Que se salve de esto. El niño salió, yo estaba mirando a los chicos, porque hay muchos chicos, muchísimos niños tenemos acá en nuestra capilla. Y vi que un grupo de chicos pasó, ¿verdad? Porque yo siempre controlo a los chicos que pasen toda la ruta. En ese interino salió el nene y de la nada vino el vehículo. Y a uno les tiró, ¿verdad? Al otro sí que le llevó por el muro. Sí, o yo puso de peares, la mitad hay, o puta la mitad que invadía de 14 años, la camión Tingupe. Y el otro se quedó acá, allá pueden observar, está todavía el champiún del nene abajo de la rueda del camión. No me di cuenta que el otro muchacho estaba allá, ¿verdad? Pensé que le pasó, ¿verdad? Entonces al muchacho, al nene de 10 años, le auxiliamos acá, le pasamos agua, le hicimos los primeros auxilios. Pero había un señor que le sacó su lengua porque quería tragar su lengua, ¿verdad? Convulsionó, ¿verdad? Y al dar la vuelta, ya le vimos ya al otro muchacho que estaba peor. Él estaba peor, estaba todo con su... Prácticamente acá todo ensangretado, ¿verdad? Estaba por consciente. El otro chico que estaba al frente, sí estaba consciente, hablaba, decía que le dolía mucho, que no aguantaba. Que hasta inclusive que se quería desmayar. En todo momento le decimos para que no se duerma, le derramamos agua, le mojamos todo su pecho, su cabeza y eso para que eso no ocurra. En realidad sí llamamos mucho a la ambulancia para que vengan a recogerle a los chicos porque somos conscientes también que no podemos tocarle a un accidentado así porque no sabemos en qué condición está. Pero esperamos mucho y el niño se lleva a morirse ahí desangrentado. Entonces acudimos ya a lo más rápido de... Un señor que estaba acá con nosotros también en la capilla se ofreció a llevarle en su vehículo. Se fue de su casa a traer y en ese le auxiliamos. Vamos a ir ahora hasta la ciudad de Lambare para hablar de este robo. Hay cuatro jóvenes detenidos, que fue lo que ocurrió. Pasaban ellos en un vehículo y cuatro jóvenes asaltaron a otros cuatro jóvenes que iban caminando por la calle. Y lo que estamos viendo justamente son las imágenes del circuito cerrado donde se observa que cuatro jóvenes descienden de ese vehículo de la marca Toyota Ractis. Como estamos observando, bueno, son cuatro adolescentes que atacaron a otros cuatro y en el poder de los detenidos se encontró cocaína, marihuana, un arma blanca, un arma de fuego y obviamente aparatos celulares robados. Ahí es quien estamos viendo justamente a los detenidos, Adrián Morel, Alejandro Arguello Ayala. Miren, un chico, un niño nada más. Sí, son muy jóvenes. Alejandro Salinas, otro de los detenidos, así como también Ezequiel Ojeda. Y miren, o sea, realmente causa mucha curiosidad saber qué hacían esos dos niños con este grupo de jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de niños que no superan ni siquiera los 15 años. Estas son las imágenes de lo que se pudo incautar, drogas, armas, todo tipo de elementos que no se pueden poseer de manera legal. Vamos con las notas. El hecho ocurrió en la noche de madrugada, donde estos jóvenes a bordo de este vehículo realizaron el hecho de robo agravado. La jurisdicción de la jurisdicción específicamente de 14 metropolitanas, una vez dictado por el sistema radial de la Policía Nacional, personal de esta, realizando patrulla por los límites, visualizaron el vehículo con las características. Y ya en un momento al interceptar el vehículo pudieron reducir a estos jóvenes, en el cual se pudo encontrar arma de fuego, arma blanca y una sustancia súper fácil, cocaína y marihuana. No, eran de las víctimas las que se pudo, lo que ya se encontró en propiedad de ellos. Y sí, así como ve posiblemente, como se diría recién importado, ¿verdad? Pero estamos todavía bajo, con las investigaciones correspondientes al hecho, ya está todo comunicado a la fiscalía de turno, de acá de la unidad penal de Lambare. 10.27 ya de esta mañana y queremos compartir algunos mensajitos que fueron llegando a nuestro WhatsApp, porque ya tuvo repercusiones lo de tus flores amarillas. Me imagino que sí, vamos a ver qué dice la gente, si recibieron flores, qué color de flores recibieron de por ahí, algunas personas como yo que no han recibido. A ver, yo también recibí mis flores amarillas, gracias. Gracias, es posible. Gracias, atención, señor, señora. Esto sí ya es triste, ¿eh? Gracias a mi ex, nunca voy a ser espectadora. Me encanta. Digo triste, ¿por qué? ¿Y por qué es tu ex, entonces? Bueno, pues no sabemos qué pasó. Ahí, ese bote lleva súper bien con tu ex. Yo me llevo recontra bien con César. Súper bien, Lola. Pero qué lindo que le regala a flores. Nunca voy a ser espectadora. Sí, súper, me encanta. Y seguro que es la mamá de sus hijos, algo, ¿viste? Mira. ¿Y este? Ah, buen día, yo sí recibí su hijo seguro. Ay, mi amor, su hijo seguro. Qué lindo. Besos a este príncipe que ya regaló flores amarillas. A ver, ¿qué más? ¿Será que acá Mauro y Marcial regalaron flores amarillas? Me gustaría saber, Marcial, y mi bebé de un año y siete meses se adueñó de mi ramo, dice. El papá tiene que trabajar más duro para el próximo año, EPA, señora, encima. Miren a los alfajores que tiene. Sí, dos ramos ya les tiene que regalar. Me encanta la creatividad, la florería con esa historia. Algunos que le ponen los alfajores, otros le ponen la empanada, los bocaditos. Ese team soy yo. Acá está Natalia, comparte mis sentimientos. Yo no, no me regalaron nada. Soy de Villa Ayes, dice Natalia. Natalia, estoy contigo. Ya vamos a encontrar alguien que te regale sí o sí 800 flores amarillas. Yo dije el fin de semana, hay muchas flores, ¿está? Un flor de abrazo, es válido, un ramo de flores. Una flor de transferencia. Un flor de almuerzo. Pero la flor de transferencia, mi amor, te mando una flor. Ve a la chale, este es lo que yo quiero leer. Bueno, muy buenos días, chicas, soy Fátima. Esto fue lo que mi esposo Félix me regaló el sábado antes de ir al trabajo. Qué lindo, Fátima. Qué grande, Félix. Felicidades, muy bien. Estos son ejemplos. Yo siempre digo, no importa la cantidad, sino la calidad. Correcto. Rodrigo, ¿vos regalaste flores amarillas o no? Regaló, regaló. Marcial, ¿qué regalaste flores? ¿Vos regalaron? No. No. Milciano regaló. ¿Y vos, Mauro? No. Y allá después, Rodrigo ya regaló. ¿Víctor regaló? Sí, regaló. ¿Cómo se llama? Marcos. Sí, muy bien. Marcos. Rafa no me puede fallar porque tiene 104 años de matrimonio. Tuvo que haber regalado. Rafa ya. ¿Cómo? Pregúntale, ¿por cuántos años casados tienes? Yo pensé... Qué bárbaro, Rafa. Y te vas a reivindicar y te vas a salir a comprar por lo menos una flor y llévala a tu señora así. Por favor, amerita, 34 años de aguante. Sí, por eso yo pensé que él iba a regalar. Qué bárbaro. Bueno. A ver, tú vas a... ¿Cuánto está? ¿En serio cuánto sale? ¿Un girasol? A ver. Basta. Tuve que comprar girasol a mis tres novias. No. Bloqueala, ¿eh? ¿Cómo me traen? Pero, Esperana, no vayan a ser malas, Malia. Puede ser que esos tres novias sean su mamá, su novia, esposa y su hija. Puede ser. Eso sí puede ser. Ahí está. Mira, mira, después lleva ahí medio sospechoso lento. Vamos a confiar, vamos a iniciar de manera positiva la semana. No vamos a darle tanta mala fama a nuestros correlinos varones. Pero es caro el girasol, así como la rosa. Porque la rosa está bien. 10.000, 15.000 cada rosa en la florería. Es muy lento. Realmente no. Bueno, yo estuve chismoseando en Marketplace, en todas las redes sociales, observando así. ¿Cuánto es lo que se den? ¿Cuánto es lo que cuesta que no me mandan? Porque yo dije, en dos clics puedo estar recibiendo, ¿verdad? Pero, en fin. Y había, o sea, vi uno, por ejemplo, estaba a 30.000 y traía así seis girasoles por ahí. Ah, no, súper bien. Entonces, hay algunos que son baratos, accesibles. Creo que el de uno estaba a 8.000, 10.000. No es nada, digamos. Claro, para lo que valemos. Digamos. Claro. Bueno, 8-5-30-0-1-0-9, ya venimos. Bueno, esta historia nosotros ya la empezamos a contar hace un par de meses y la verdad que nos pone muy felices, como siempre, la solidaridad que nuestros televidentes nos demuestran para con las historias que vamos compartiendo con ustedes y, en este caso, la de Belén. Así es, Amalia, realmente qué orgullo y qué gusto da que mediante el trabajo que hacemos podamos llegar a la casa de todos y mostrar las historias que resultan tristes, pero es una realidad. Y a ti qué gusto, Belén, que tuvo su fiesta adelantada de 15 años, gracias a la gente que se puso las pilas, colaboró y es así como a ella se le cumplió un gran sueño. Uno veía las fotos en las redes sociales y imposible que no se te caigan lágrimas con lo feliz que estaba ella alrededor de sus familiares, envuelta de mucho cariño, mucho amor también. Y bueno, todo esto es gracias también al trabajo que le puso nuestro colega Escurra, que estuvo ahí al pie de cañón. Él justamente ya en el grupo WhatsApp comunicaba que queremos hacer esto, vamos todos. Y bueno, el apoyo también de todos. Gracias a todo esto, todos estos condimentos se pudo realizar. Ella estaba hermosa con ese vestido que estamos viendo en imágenes, peinada, maquillada, tenía los glitter, los brillitos. Realmente que fue algo bastante emocionante y es ahí donde uno dice, vale la pena todo esto. Claro que vale la pena, mal hay gente que realmente qué gusto y qué orgullo poder mostrarles esto a todos ustedes, digo, bien en sus casas. Queremos compartir con ustedes este momento tan lindo que vivió Belén. Vamos a dejar que descanse un poquitito. Gracias. 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 Gracias, por favor, vamos a ver todo. Gracias. 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 ¡Felicidades, Belén! A todos que vieron, que hicieron cumplir este sueño, Dios le rame bendiciones. Y se multiplica todo esto. ¡Vamos, brindos! ¡Vamos, brindos! ¡Vamos, brindos! ¡Vamos, brindos! ¡Vamos, brindos! ¡Que los cumplan feliz! ¡Un tu día brilloso! ¡Que los cumplan feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, atrás, atrás! ¡Vamos, brindos! 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 Bueno, agradecer de corazón a todas las personas que realmente colaboraron, que desde el minuto uno dijeron, vamos a estar ahí. Esto fue en tiempo récord, creo que en menos de 24 horas. Jorge movilizó todo realmente, así que siempre reconocemos eso, el trabajo de Jorge, que abraza una historia y que realmente llega al final con el sueño cumplido de Belén y estamos muy contentos de poder ser parte y gracias también a la familia por contarnos, por confiar en nosotros desde un principio. Eso siempre valoramos muchísimo por parte de nuestros televidentes y vaya nuestro saludo para la campeona que es Belén y quisimos darle esta alegría porque sabemos que el diagnóstico es muy, muy triste, pero entonces nosotros queríamos que ella tenga esta gran, gran alegría. Vamos a cambiar nosotros un ratito de tema, ¿sí? Sí, porque ya... Vamos un ratito a respirar. Un ratito ya, Dios mío. Realmente que sí, qué gusto. Gracias y qué lindo es este trabajo. Sí, claro que sí, claro que sí. Oye, 8530-0109 y la gente está escribiendo, está comentando lo que Yuli decía acerca de las flores. Ya le pusieron lo Marcela, ya le cambiaron ya, ella lo se cambió y después la gente ya empezó a mandar los mensajitos con el nombre de Marcela. A ver qué están diciendo. A ver, mi hija Lucero, 19 años, recibió este ramo. Su papá la entregó en la empresa donde son compañeros de trabajo. Qué lindo. Ya se ha hecho a mí, a ver. Qué lindo. Qué belleza. Otra eterna, ¿eh? Sí. Definitivamente es tendencia esto de las flores eternas, claro, porque las naturales son hermosas, aroma impecable. Pero, lastimosamente, no es eterna, ¿verdad? No, qué lindo. Y se pone muy de moda esto de que los papás también le entreguen, aparte de las esposas, que le entreguen también a las hijas. Y me encanta, me parece súper, súper lindo que recibamos de nuestros papis por primera vez esas flores que tanto nos gustan, ¿verdad? El hermanito detrás, atento a la entrega, dice. Maximiliano Jesús se llama mi nietito. ¡Mi vida! ¡Hermosas flores! Esas también son eternas, Yuli. Eternas también. Definitivamente. Hasta ahora no vimos naturales. No, no, no. Todas son la mayoría de tela. A ver, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, a mí también me llegaron las flores. ¡Wow! Estas son naturales. Estas son naturales. ¡Eh, Chochi! ¡Qué linda! ¡Me encanta! Me encanta su look. ¡Epa! ¡Esta! ¡Esta es! ¡Esta clase es lo que nos gusta, Yuli! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Me encanta esa! Otra. Mi nena recibió de parte de su compañera de fútbol. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Eternas también! También. Esas son de Gomaeva. ¡Qué creatividad de la gente! ¡Qué paciencia para hacer eso! ¡Mi príncipe! ¡Besos! ¡Hermoso ese rulito! ¡A ver, a ver! ¡Hola, buenos días! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda! ¡Es mi marido otro! ¡Ah! ¡Más pirapiré! ¡Muy bien! ¡Viene con más plata! ¡Me encanta! ¡Esta es eterna también! ¡150 ya! ¡Genial! ¡Sí! ¡Hoy fuiste! ¡Claro que sí recibí con él! ¡Ya no soy espectadora! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Amor! Estas son naturales también. ¡Naturales! Espero que este detalle te saque la sonrisa que tanto me gusta. ¡Madre in tu esposo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Se portaron bien los esposos puras! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Otra más! ¡Lucía, soy de Itagua! ¡Hermosa Lucía! ¡Esa también es una florcita eterna! ¡Qué lindo! ¡Besos para Lucía! ¡De Capiatá! ¡No! ¡Itagua! ¡Itagua! ¡Ahora tiene sentido todo lo que en la escuela hacíamos en artes plásticas! ¡Las flores de goma eva, papel chifón! ¡Y eso hoy día te sirve para las flores eternas! ¡Voy sí de goma eva! ¡Yo llegué a ser de papel chifón nomás! ¡No! El profe de artes plásticas en la escuela nos daba mucha tarea. ¿En serio? ¡Bastante! ¿Qué más tenemos? ¡8530-0109! ¡La gente se está comunicando con nosotros! Yuli le despertó a todas las flores amarillas hoy. Las que amanecieron marchita y todo, hoy se despertaron. Convoqué a toda la asociación florística este lunes. Todos los que recibieron sus flores el fin de semana. Ponemos como tiempo límite hasta hoy. Sí. Deberíamos... Todas las que no recibimos me incluyo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Hoy hasta las noches tenés tiempo. Hoy hasta las doce, ¿te parece? Sí, pero yo los lunes duermo temprano. Ah, bueno. Hasta las diez. Hasta las diez. Hasta las diez. Bueno, si nos llega antes de las diez, aplazado ya. Sí. Por lo menos una semana de abstinencia de besos. ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, menos diez, ya venimos. Y lastimosamente muchos cementerios tienen hechos de inseguridad y muy deseguido. Y en este caso una familia que la acusa directamente a un albañil. ¿Por qué? Porque dicen que es la quinta vez que ingresan a su panteón y que son víctimas de robo. Estamos hablando del Cementerio del Sur. En varias ocasiones ya hicieron sus denuncias. Nadie se hace responsable y esto nos decían. Sí, estamos cansados. Pues esta es la cuarta vez ya que es violenta en el panteón. En este caso es mi suegro, ¿verdad? Estoy con mis cuñados. Ahí tiene el candado que está roto. Ya cambiamos vidrio, mandamos a reparar, mandamos a poner más fuerte. Igual nomás. Y sabemos quién es un señor que vive acá o en el cementerio. Yo sé que está prohibido vivir en el cementerio. El señor trabaja acá, vive acá, trae a sus amigas, ¿verdad? Y hace lo que quiera acá en el cementerio. O sea, por lo menos eso tenemos que tener en la vida, respetar a los muertos. En la administración nunca recibimos nada. Nunca se acercaron a decirnos, vamos a tratar de solucionar, vamos a hablar con la gente. Una vez uno de los que dicen que es el que comanda, el encargado de todos los albañiles, viene y se hizo cargo, soldó las puertas, ¿verdad? Para que no pase a otra instancia. Pero nosotros esa vez ya quisimos ir a la municipalidad y hacer los reclamos correspondientes. Él dijo que no, que tapemos un ratito, que no va a pasar más, que ellos van a cuidar. Y al final después tres veces más, ¿verdad? Recurrimos a ustedes porque estamos legalmente cansados. Yo sé que esto va a traer mucha cola. Posiblemente va a haber más líos todavía porque van a querer venir a romper para decir que ellos son los que mandan y todo eso. Pero vamos a estar atentos y vamos a tener que acudir a la fiscalía en todo caso, ¿verdad? Tres minutitos nos separan de las once de la mañana y vamos a recibirlos ya a ellos. Vamos a recibirlos a ellos de bastante lejos, ¿eh? Pero gracias a las pantallas, cada vez más cerca. Está nuestro querido compañero Jorge Cortés. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Yuli, hola Amalia. Un saludo aquí desde la Ciudad de Encarnación. Listos para C9N País y felicitaciones por el ingreso a esta nueva temporada del año. Para ustedes que son las flores que engalanan nuestra pantalla. Felicitaciones. ¡Ay, qué gusto! ¡Gracias! La pregunta, querido, es si regalaste flores. Ese fue el chisme del día. ¿Quién regaló y quién no? Y la tendencia es el tema de las flores amarillas. La amarilla no, pero flores sí. Ah, muy bien. Está perdonado y aprobado. Sí, o sea que usted es de los que regala flores entonces, Jorge. ¡Ja, ja, ja! Y cada día creo que tiene que ser un momento para celebrar y de alguna manera y es una excusa perfecta la llegada a una nueva estación del año, entonces sí o sí uno tiene que hacerse sentir con un presente. Muy bien, muy bien. Espectacular. ¿Qué tal el tiempo allá en el sur? Acá se siente mucho el calorcito, Jorge. También por aquí, ese UBITU pide bahí, pero todo como la sensación de nubladito a estas horas de la mañana y es una constante prácticamente desde tempranas ahora que estamos con estas condiciones. Un fin de semana que hemos tenido algo de precipitaciones no muy intensas y ahora estamos ante una, el inicio de una jornada con mucho calor y todo apunta que vamos a tener las mismas condiciones para gran parte de la jornada. Un fin de semana que al menos en el sur estaba bastante movida porque un fin de semana bien movido por muchas actividades y todos en el marco de la celebración por el Día de la Juventud, también el deporte motor, actividades deportivas, hoy continuamos con lo que es Encarnación Fútbol, también que está en intermedio, o sea que hay mucha actividad ya en el sur del territorio paraguayo y con lo que es un poco esta característica de ciudad turística, se viene la fiesta nacional de las colectividades también que es para este fin de semana. Hay mucha actividad por esta zona, ya he enmarcado un poco a lo que es esta tendencia de buscar que un departamento como Itapúa y los diferentes distritos tengan turismo durante todo el año. Mientras nosotros estamos arrancando medio tranquilos, en Encarnación están a full ya planeando lo que va a hacer el fin de semana. Así que bueno, te dejamos toda la posta entonces a partir de ahora. Dale Julie, muchísimas gracias y Amalia un gusto saludarte también y saludar a toda la gente de C9N, nosotros ya tomamos la posta aquí con todo el equipo también para informar de lo que ocurre a nivel nacional y para continuar después de lo que es esa vara en alta que nos dejaron ustedes. Muchas, muchas gracias Jorge. Ya se quedan ustedes con nuestros compañeros de C9N País. Ha sido un gusto señorita. Un placer. Hasta mañana. Esperemos que lleguen las flores amarillas. Hasta las 10 hay tiempo. Hasta las 10.